La gran cantidad de recursos naturales en nuestro país permite que muchas regiones puedan desarrollarse económicamente mediante el aprovechamiento racional de estos recursos. En un pequeño poblado del departamento de Concepción, una localidad que supo crecer en base a la explotación de piedras calizas es Vallemí. Con la mayor fábrica de materia prima para la elaboración de cemento en nuestro país, Vallemí se erige como un polo de desarrollo al norte de la región oriental, captando mano de obra local y produciendo bienes materiales para el consumo masivo. Un equipo de nuestro canal se trasladó in situ para recorrer la imponente planta de la industria nacional del cemento y verificar el funcionamiento de su estructura. Estamos explotando el primero de los 13 cerros que tenemos dentro del área que pertenece a la INC. Estamos haciendo, estamos utilizando hasta ahora un 30% de este un cerro, que es prácticamente, como dicen los expertos, es un cemento natural. Tenemos toda la materia prima que necesita el cemento. Un estudio aproximado de cuánto podría durar esto es mínimo, es 2.000 años. En 2.000 años tenemos para producir cemento con la capacidad de producción que tenemos ahora mismo. Posterior a la extracción de las piedras, el material es trasladado en grandes camiones hasta la trituradora, en donde sufre el primer proceso físico. Estamos en la zona de la trituración de materias primas. Básicamente es una trituradora que se encarga de reducir el tamaño de la materia prima extraída de la cantera, reduciéndolo a un tamaño menor a una pulgada, menor a 25 milímetros. Luego el material triturado es mezclado con otros minerales para establecer la composición final para la obtención del clinker. Básicamente ese es el proceso de dosificación de materias primas para su entrada al molino. Como habíamos visto en la formación de los montones, tenemos una parte de mezcla que es la parte que más usamos, es la parte que entra mayor cantidad. También tenemos una caliza alta para corrección y este que estamos viendo acá es el mineral de hierro. El mineral de hierro tiene una particularidad que es la única materia prima que no tenemos en forma natural en nuestra cantera, que exportamos. Nuevamente el material mezclado sufre el proceso físico para disminuir su tamaño. Ahora estamos en la parte de molienda de crudo. El material dosificado es alimentado a través de cintas transportadoras al molino de crudo, que es un molino de bolas de 160 toneladas hora de capacidad, de donde también es reducido el tamaño de los 25 milímetros que teníamos anteriormente a una harina cruda. Todo va a parar a un gran horno en donde el material se cuece a una temperatura mayor a los mil grados centígrados y posteriormente sufre un proceso de enfriado. Pero todo el funcionamiento de esta planta es controlada desde un centro de comandos, desde donde se operan todas las maquinarias. Estamos en la sala de control central. Desde aquí se maneja toda la parte de producción de clinker, desde el molino de crudo hasta el cargador de barcaza. Es decir, todas las maquinarias se manejan desde aquí. Sí, gran parte, menos la trituradora, desde el molino de crudo, el horno, el transporte de clinker. También se requiere de un control de calidad del producto final, en el que física y químicamente se analizan los componentes. La función principal es garantizar la calidad de nuestro producto, garantizar la buena conducción de marcha del proceso y a la vez garantizar así de esa forma el producto final. Todo este proceso es necesario para elaborar el clinker que se cargan a las barcazas y es transportado hasta la planta en billeta, en donde finalmente se produce el cemento. Estamos ya prácticamente en el final de proceso de lo que es producción de clinker. Estamos en el cargador de clinker a barcazas. Desde el silo de almacenamiento que habíamos visto allá, a través de cintas transportadoras, es transportado el clinker y cargados en barcazas para su envío a la planta de billeta para la fabricación de cemento. Actualmente en la planta de Valle Mí se utiliza el fueloil como combustible para el horno, pero ya existen trabajos del consorcio CIE para la construcción de una nueva plataforma que permitirá cambiar el combustible utilizado. Por una parte tenemos el cambio de combustible, que es sustituir el combustible actual líquido, el fueloil, por un combustible sólido que es el coque de petróleo, el percote. Y aparte de eso, aprovechando ese mismo proyecto, ese mismo tiempo de paro de instalación que vamos a tener, vamos a hacer el cambio del enfriador de clinker, lo cual representará también ahorros sustanciales para la empresa. La alta demanda de cemento en todo el país para las construcciones se verá mejorada en los próximos meses con la instalación del nuevo molino en la planta de billeta, que permitirá que la cementera pueda pasar de producir 55 mil bolsas de cemento a 70 mil bolsas diarias. ¡Gracias!